Vuelve para ti Yo andé por ti Cual mendigo de amor Y te busqué En mi soledad Para vivir Sin preso de ti No pienso amor Perderte jamás No dejes que Me quede sin ti No volveré No voy a vivir otra vez De tanto que te busqué De tanto que te lloré Hoy te encontré Viviendo en mi soledad Bebiendo un llanto de amor Por encontrarte a ti Me rebelé Con mi destino Buscándote Para ser feliz Hoy te encontré Hoy te encontré En mi camino Hoy te encontré Hoy te encontré Hoy te encontré Hoy te encontré Por ejemplo Con mi querido Para vivir sin preso de ti No pienso amor, perderte jamás No dejes que me quede sin ti No volveré, no a vivir otra vez De tanto que te busqué, de tanto que te lloré hoy te encontré Viviendo en mi soledad, bebiendo llanto de amor por encontrarte a ti Me rebelé con mi destino, buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino, no puedo ya vivir sin ti La 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 la... ¡Gracias!